Hoy en iWear nos encontramos en La Mirilla Este tradicional bazar de diseño independiente nos pareció el lugar ideal para encontrar looks interesantes y llenos de mucho estilo Aquí estamos con Maribel de la Vega Ana Victoria Muy bien chicas, bueno nos gustó mucho su outfit Bueno, de Maribel me encantó la bolsa, la falda me encantaron tus zapatos Platícanos un poco sobre su estilo ¿Vinieron aquí a La Mirilla, no sé, como una visita casual o vienen a hacer algo en especial el día de hoy? Pues no teníamos un plan y se nos hizo como padre la idea de La Mirilla creemos que ya es como un clásico de la ciudad y pues compramos una paleta y venimos a ver las propuestas de diseño que me parece, pues no sé, un bazar muy lindo y muy completo Bueno, a mí las veces que he venido a La Mirilla me gusta conocer las nuevas propuestas de diseño mexicano y pues pasar el tiempo con amigos, con familia, con tu perro La falda la compré en mi armario que es el bazar que tengo con Cherry y los zapatos los compré aquí en diciembre en La Mirilla y la bolsa es un trueque que hice con una diseñadora en puntamita entonces me gusta siempre traer algo hecho en México o al menos intento hacerlo en lo que sea de mi outfit diario trato de tener como un elemento de diseño o segunda mano o vintage entonces ese sería mi estilo estilo pues también es como más casual, también relajado, unos jeans que igual el toque como más cool ahorita podría ser que están rotos y bueno, blusita sencilla y con los zapatos que compré en una tienda de diseño mexicano también que se llama POC, showroom y pues nada, una bolsa para guardar los tiliches de las compras Pues yo les diría que para mí lo más importante es sentirme cómoda y apoyar la industria del diseño local y digo, como tenemos ya ahorita todas las puertas para tiendas de Estados Unidos pero rascar un poco y consumir lo hecho en México esa sería mi propuesta Yo creo que inconscientemente siempre le metemos un toque de nosotros y a lo mejor no nos damos cuenta y pues cada quien encuentre su propio estilo Pues aquí estamos con los chicos de Wooden Accessories decidimos escoger a uno de los locatarios de La Mirilla para que nos platiquen sobre su estilo ¿Cómo te llaman? Yo soy Tomás Juan Manuel Ok chicos, pues nos llamó la atención tanto el producto que venden como su estilo tienen así como que, pues vienen con el ADN de la marca todo este puesto de pieza a cabeza Bueno, ustedes, ¿cómo definen el estilo? ¿Siempre se visten así? O sea, ¿surgió su marca a partir de su estilo? ¿Cómo fue? Pues, fíjate que nosotros trabajamos en oficina de lunes a viernes usamos corbata todos los días entonces quisimos como darle un giro a la parte formal y vernos como un poco más frescos con una nueva propuesta y pues esta es la idea, ¿no? Wooden Accessories ¿Algún consejo de estilo que quieran compartir con los suscriptores de Eyewear? sobre todo, por ejemplo, para los chicos no sé, ¿cómo combinar la ropa? ¿Cómo ir vestidos a la oficina? ¿Algún tip? Pues, creo que lo más importante es sentirse seguro y feliz y eso te da la seguridad de verte bien, ¿no? Por ejemplo, la idea también de la marca o del accesorio es que se puede usar formal para bodas o graduaciones, lo que sea o un poquito más casual, o sea, con jeans, como venimos ahorita y pues nada, como dice Tomás sentirte bien y ponerte con lo que te sientes bien Bueno, señora Marielena, nos gustó muchísimo su estilo platícanos un poco sobre él, digo, desde el bolso, el collar se ve que usted tiene un estilo muy único cuéntenos, usted diario se viste así Sí, me gusta ser muy original en mis accesorios, en mi ropa esta bolsa, yo la hice con un pantalón de mi esposo y el asa es un cinto de él entonces hago muchas cosas así tejo de la ropa de mis hijos, de mis nietos y la falda, pues, sencilla de mezclilla y siempre me gusta el accesorio siempre ¿Qué la trae para aquí, para la mirilla? Ah, pues, me gusta mucho lo artesanal mucho lo artesanal hay cosas muy bonitas siempre vengo, vengo a veces sábado y domingo los dos días que se ponen porque están muy bonitas las cosas tienen mucho valor ¿Algún consejo de estilo que quiera compartir con los suscriptores de iWear que nos están viendo? Ah, bueno, me gusta mucho el estilo mexicano mucho me gusta el estilo mexicano me gusta lo artesanal mucho, ya sea de cualquier estado pero siendo aquí de México me gustan mucho ¿Usted le aconseja a nuestros suscriptores que consuman diseño mexicano? Claro, claro tiene mucho valor y mucha competencia con otros países Tal y como lo esperábamos encontramos mucho estilo en la mirilla los invitamos a suscribirse a las redes sociales del informador y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de iWear que se ve en el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!